El gobernador Silvano Serrano, junto al Gremio Nocturno y de Turismo, expone que se realizará el levantamiento de toque de queda del fin de semana para poder ayudar a la reactivación económica de estos dos sectores que se han visto afectados. Lo primero que queremos decir es un agradecimiento especial por el esfuerzo que se ha hecho, que hicimos todos en las medidas del mes de diciembre. El acatamiento de esas medidas del 24, del 31 y del 6 de Reyes hoy nos puede significar un gran respiro. La medida para quitar el toque de queda fue flexibilizada porque el nivel de ocupación de las camas de unidad de cuidados intensivos en la ciudad bajó a menos del 80%. Tenemos una disminución en los indicadores de contagio, una disminución muy importante. Recordemos que en el mes de diciembre alcanzamos a tener ocupación de las unidades de cuidados intensivos cercanas al 100% y hoy el reporte es que la ocupación es del 78%. Eso nos permite hacer una evaluación de las medidas y en ese sentido podemos anunciar que en coordinación desde el puesto de mando unificado, en coordinación con la alcaldía de San José de Cúcuta, las medidas de este fin de semana y la decisión es levantar la restricción durante este fin de semana. De igual forma se espera que el Gobierno Nacional y Presidencia expidan el decreto donde se evalúe la posibilidad de ampliar el toque de queda para los fines de semana y ayudar a los gremios afectados. Hemos solicitado al Gobierno Nacional que se estudie la posibilidad de ampliar el toque de queda en el sentido de que las restricciones sean un poco más flexibles para que el sector nocturno y el sector turismo puedan comenzar su reactivación. Estamos a la espera de que en el día de hoy el señor Presidente de la República expida el decreto que anunció el día de ayer. Nuestro compromiso es seguir escuchando a la ciudadanía, a los diferentes sectores y concertar las medidas. Este esfuerzo que hemos hecho entre todos de acatar las medidas de restricción son fundamentales, están dando los resultados. Por eso entre todos vamos a contribuir a que el sector productivo, a que la actividad económica y que las actividades de esta sociedad norte santanderiana puedan comenzar a tener un nuevo año. Por ahora queremos informarles que este fin de semana se levantan las restricciones que estaban planteadas en el sentido de que sábado y domingo, conforme con las medidas que también tomará la Alcaldía de Cúcuta, habrá la posibilidad de que podamos tener una actividad. Recordemos que se mantiene el pico y cédula por días par e impar y las prohibiciones de fiestas, aglomeraciones y el expendio de bebidas alcohólicas.